¡Empiésale! ¡Empiésale! ¡Erro, mística! ¡Pasta tu papi mami! ¡Marani! ¡Marani! ¡No, no, no! ¡El coco no! ¡El coco no! ¡El coco no! ¡No te responde el coco! ¡No te responde el coco! No, honey, el coco no... ¡Habén, dos, a las brevadas, vamos a pegar el coco! ¡Prevada! ¡Ánimo! ¡¡Y bichamos! ¡¡Muchamos! Cómo jugamos alTONcal imputados ¡¡Hey Hey Hey Hey! No, no, no las zoforas no ... ¡No te ne esperemos de soporo no ... No, nena, no, althoco no, althoco no ... 3 Vamos 2 1 Más en la capa vamos chicas hermosas